Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo a lo mejor de los vendedores del The Division Espero que estéis muy bien y hoy cuidadín que tenemos algunas cosas interesantes Vamos a empezar por la mejor arma que sale hoy, ¿vale? en los vendedores Y para ello me he venido a la zona oeste, o sea, izquierda de vuestro mapa para ser exactos ¿Vale? Aquí al W46 Street, ¿vale? A la 46 Muy fácil de encontrar, base de operaciones y nos venimos a la 46 que es aquí, donde estoy yo ¿Vale? Ahora mismo Vale, pues aquí nos vamos a encontrar una M4 ligera, atentos, muy interesante Que ha salido con un daño de 99 y pico de porciento de daño O sea, casi el máximo para ser exactos, 99.35 de daño, ¿vale? Esta es una de sus mayores ventajas que ha salido, porque como os fijáis Nos ha salido con daño de protección a los enemigos 19%, pero no os preocupéis Porque en el patch próximo vamos a poder mejorar en la máquina de optimización Todas las armas, ¿vale? Y nos va a aumentar todo esto al máximo Y está bien que ya tengamos un arma que esté cerca del 100% del daño Por ejemplo esta Luego, los talentos, mmm, para mi gusto, para mi gusto, ¿vale? Nada en especial, pero a lo mejor os interesan Os los enseño, ¿vale? Lo más interesante que ha tenido esta arma es el daño, ¿vale? Ahora os enseñaré luego otra si queréis Que ha salido con el 2% del daño O sea, el daño súper bajo Para que comparéis la diferencia del daño del 2% al 100% Por si os interesa más o menos Eh, 16,6 casas de daño Aunque esto ya sabéis que cambia dependiendo de la bala que tengáis, ¿vale? A vosotros nuevamente os saldrá con más Eh, el talento de intensidad Bueno, bueno, no, a mi ya sabéis que no me gusta mucho Pero bueno Eh, la aumenta de daño casado de enemigos elito con un hombre Para PvE no estaría mal Y la probabilidad de crítico aumenta un 10% al tener más de dos segmentos de salud Bueno, tampoco está mal del todo Podríamos cambiar intensidad y tener un arma bastante decente, ¿vale? Luego de aquí, una modificación de prototipo de rendimiento De 5,50 de autocuración de primeros auxilios Que sabéis que se usan bastante para PvP O si sois DPS Para cuando os curáis vosotros Que os cure más Siempre se suele tener alguna de estas modificaciones en el equipo O sea que os recomiendo comprar algunas y al menos tenerlas reservadas Para cuando queráis hacer un equipo de supervivencia Para que sobreviváis vosotros más, ¿vale? Que no dependáis de nadie más Tanto para hacer PvP como para hacer PvE Que todo lo que os autocuréis os cure más, ¿vale? También tiene una empuñadura pero nada del otro mundo Estabilidad, tiempo de carga y puntería, ¿vale? Ahora ya nos vamos a otro sitio Vamos para allá Ahora nos vamos a ir Si queréis os voy a enseñar Justo en el otro lado, en la zona 46 Pero en la derecha Hay una MK17, creo Era una MK17 policial Que ha salido con el 101% de daño Ya sé que no es un arma que yo no uso mucho Pero vosotros a lo mejor sí que la usáis ¿Vale? Para ciertos sets La verdad es que estas armas no van mal O sea que os la enseño ¿Vale? Ya sabéis que es un rifle de francotirador semiautomático Y ha salido con buen daño Entonces yo os lo enseño, ¿vale? 150 de daño en la cabeza Todo lo vamos a poder mejorar en el próximo parche Gratuitamente Gratuitamente el parche Pero vamos a tener que farmear mucho dinero Y mucha tecnología de visión, ¿vale? Dentro de poco sale el vídeo ese vendiéndolo todo Para recordarlo Tiene imperdonable Que es un talento que, bueno, no está mal ¿Vale? Dentro de lo que cabe Es un talento bastante bueno Sustento No me gusta mucho Pero ahí está Y luego está preparación Que para ser de sniper Bueno, pues no está mal Para ser de sniper es un talento que se puede usar Podríamos cambiar sustento Por el de cuando matamos un enemigo El próximo tiro es crítico O algo que más os guste ¿Vale? Pero no está mal Es un rifle Semi-automático Que como sé que algunos Sí que lo usáis para algunos sets Pues ahí os lo dejo ¿Vale? También tenemos una modificación de aguante Que no ha salido mala No se acerca al máximo Pero no ha salido mala ¿Vale? 256 de salud Y 4% de adquisición de recursos De habilidad exclusiva ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que matáis un enemigo Vosotros ¿Vale? Si vais en grupo Y los matan vuestros amigos No os cuenta Esto es más para ir en solitario Pero cada vez que matáis un enemigo Vuestra habilidad especial ¿Vale? Se le quita un 4% de De cooldown ¿Vale? Eso es la adquisición de recursos Para habilidades exclusivas Y aquí la verdad Es que nada más que llamar la atención Una mira 3x4 de 18 daño crítico Estabilidad y distancia óptima Ya sabéis que buscamos De 3 daños Como la de la semana pasada De 15 aumentos Por ejemplo Espero que miréis el vídeo Y pillaseis todos la La mira ¿Vale? Ahora nos vamos a ir A otro sitio Muy cerca de aquí además Es en la 53 Creo que es aquí arriba justo Si en la 53 Este ¿Vale? Os voy a enseñar una pistola Que tampoco lo suelo usar mucho Pero ha salido también Con un 101% de daño Y no suelen salir muchas armas Normalmente que tengan su daño máximo ¿Vale? Entonces yo os las enseño Por si acaso os interesan ¿Vale? En este caso es una PX4 Storm modelo T Que ha salido con su daño máximo Que son Bueno A vosotros os saldrá más o menos Dependiendo del arma Pero ya sabéis que las armas en sí Tienen un daño mínimo y máximo En la web esta que yo miro Pues nos lo dicen Y esta tiene un 101% Del daño máximo ¿Vale? Para que lo veáis Ya ha salido con maestría Y aptitud Para que veáis ¿Vale? Por si no tenéis armas Pero ya sabéis que estas armas Al valer dinero a la zona oscura Pues claro Nos cuesta un poco más Luego también tenemos Una modificación de electrónica Que aunque no ha salido máxima No está mal ¿No? 252 de electrónica Y 2.900 de potencia de habilidad Más ahora que van a salir Todos estos sets confidenciales Otra vez La autoridad táctica Con las minas Y toda la gente Se va a poner Muchas de estas Y cuanto más máximo sea mejor Pero ya sabéis que yo os intento Enseñar el máximo Y esta aún le faltan unos puntos El máximo es 267 Y 3.000 y pico Y esta salida con 252 Y 2.900 casi 3.000 ¿Vale? Nos vamos a otro sitio Hablando de las minas Ahora os voy a enseñar Un modificador Para las minas Para esas minas destructoras Para eso nos vamos a ir aquí A la zona este 40 Y os voy a enseñar Un modificador muy bueno Si lo que queréis Es llevar la mina explosiva Es una cosa que nos permite El juego Autoridad táctica Está hecho para eso Para potenciar la electrónica También O sea que Es lo que hay ¿Vale? Yo os lo enseño Por si queréis ser Asesinos de minas Si nos venimos aquí A la zona 40 Tenemos un modificador De prototipo de rendimiento Que hace que el radio de explosión De la mina rastreadora Sea un 7% más grande ¿Vale? Cuando explotan las minas Llegan un 7% más lejos La explosión Os lo enseño Porque no está mal Tiene un cargador De 109 capacidad Que ahora os enseñaré Uno mejor que este O sea que a este No hagáis mucho caso Pero os lo enseño Por si acaso Capacidad de cargador 109 4,5 de tiempo de recarga Y 5,4 de cadencia de fuego ¿Vale? Ahora os voy a enseñar Un cargador mejor Pero antes de eso Nos vamos a ir A enseñaros otro modificador Que no Igual os gusta Creo que es en la zona Así Aquí en el ST34 Vamos a ir bajando Esta semana En casi Todas estas zonas Hay algo interesante ¿Vale? Pero lo más interesante Son estas que estamos visitando Aquí vamos a ver Un modificador De duración de daño De torreta Hace poco que os enseñé El firecrest ¿Verdad? Que es de la torreta de fuego Pues con esta modificación Hace que la torreta Dure un 7% más Con cada modificador Si la torreta dura Desplegada 30 segundos Pues con esto Dura 7 segundos más Desplegada Ya vimos que con el set Casi que la duración De la torreta Y el tiempo Que la tenías desplegada Era el mismo O sea que cuando se pasara El tiempo Casi que la podías desplegar Pero bueno No está mal Que sepáis Que está este modificador Ahora os voy a enseñar Otra modificación Que por desgracia No ha salido Lo buena que tendría que ser Pero bueno Aquí arriba En el último punto de control En la zona Este 64 ¿Vale? Que a veces Queda olvidada Pues ahí también Tenemos una modificación De arma No muy bueno O sea a ver Es bueno Pero no Ya sabéis que yo os intento Enseñar siempre Los top Pero este no es malo Este los de armas Lo usan mucho Lo único que le faltaría Son 17 puntos ¿Vale? Que es Modificación De prototipo de arma De 250 de bala Y uno de crítico ¿Vale? Si hubiera sido De 267 de bala Y uno de crítico ¿Vale? Ya está la peña Aquí comprando 30 para el carro Ahí ¿Vale? Pero bueno No está mal Uno de 250 Y 1% de disparo crítico Tampoco está mal ¿Vale? Luego tenemos Una modificación De resistencia Al daño De escudos Antidisturbios Un 5% ¿Vale? Que con los nuevos sets Y todo esto Que ya sabéis Que nos nerfearon El set de tanque Un poco Pues a lo mejor Queréis que Que la resistencia De vuestro escudo Sea mejor Y ahora os voy a enseñar Además Otra modificación Para el escudo ¿Vale? Ya habéis visto La de armas Aquí en el 64 Ya nos vamos a ver Otra de para el escudo A Cam Hudson Que si no os suena mucho Es porque es donde Empezamos el juego Es aquí en el nexo ¿Vale? Cam Hudson Es el nexo Vamos a ir ahí Y os voy a enseñar Otra modificación Buena Vamos ¡Pam! Ya estamos aquí Familia Ahora nos dirigiríamos Al vendedor Ya sabéis que aquí Dos vendedores ¿Vale? Os lo voy a enseñar Ya que estamos Por si no lo visitáis mucho Esto es donde salisteis Aquí nacisteis todos ¿Vale? Y aquí tenemos Un vendedor de armas Que normalmente nos vende Un arma De máximo nivel ¿Vale? Pero No es muy especial Porque sabéis que las Vector No se usan mucho Por su capacidad de cargador ¿Vale? Tenemos un muelle De 12 capacidad de disparo crítico Y nada interesante Pero si seguimos hacia adelante Nos vamos a encontrar Con un vendedor Que es el que nos vende La modificación interesante Vendedor de equipo ¿Vale? Aquí nos bajamos para abajo Y tenemos una modificación De prototipo de rendimiento Que nos da 7,5 De salud de escudo Antidisturbios La veo bastante importante ¿Vale? Cada modificación de rendimiento Que pongamos de estas Nos aumenta un 7,5 La vida Por ejemplo Que tenemos un millón ¿Vale? Si fuera de 10% Sería 100.000 más de vida El 7,5 Pues serían 75.000 más de vida ¿Entendéis? ¿No? Si tenemos un millón de daño De escudo De aguante Esto nos aumentaría 75.000 más de vida Si os interesa bien Si no Pues no Pero Yo la dejo ahí Para que la veáis ¿Vale? Poco más en el tema De fuera ¿Vale? A no ser que queráis Que vuestra torreta Haga más daño Cualquier tipo de torreta Un 4% más de daño Que entonces Os tendréis que venir Aquí Al 5 Avenue La que está aquí abajo ¿Vale? Muy fácil de encontrar Y ahí vamos a encontrar Una modificación De Prototipo de rendimiento Que nos aumente Un 4% El daño de torreta Sirve para cualquier tipo De daño de torreta De fuego De shock De balas ¿Vale? De metralleta Y aquí ¿Lo veis? Tenemos también Una meca 16 policial ¿Vale? Que Yo lo uso no en tiempo Pero la verdad es que se queda Un poco corta Contra las M4 Y la modificación De prototipo de rendimiento Que os digo 4% más de daño De torreta Cada Modificación que pongáis Vuestra torreta Hace un 4% Más de daño ¿Vale? Familia En 5 Avenue ¿Vale? Esta semana Como veis Top, top, top No ha salido Nada del todo ¿Vale? Pero han salido Cosas interesantes Que nos pueden servir Para completar Nuestro equipo Tanto la M4 Que hemos visto La Mk17 policial Que a lo mejor Os interesa Para los que usáis Rifles francotirados De automático Y ahora más Que va a venir Todo el set de tiro fijo Y todo este nuevo Confidencial Modificaciones Si que hemos tenido Bastantes ¿Vale? Tanto de escudo Como de daño Vale, me he teletransportado Donde no es ¿Vale? Yo siempre me he teletransportado Aquí Vamos a hacer un viaje rápido Ya Ahora sí Pues eso Las modificaciones No son top, top, top De las mejores del mundo Pero se acercan mucho Están pegando ahí Bastante bien Y las de escudo Hay algunas que están muy bien ¿Vale? Pero vamos a seguir Con nuestra ruta Ya para acabar ¿Vale? Del vendedor de planos Que nos vende un diseño De un AK-47 clásico Para hacer Fabricar todas las AKs Que queráis ¿Vale? Si os sobran miles de piezas Y os aburrís Si no, pues a farmear A farmear A farmear Un diseño de máscara electrónica ¿Vale? Amarilla Un diseño de rodilleras de armas De amarillas también Electrónica Un diseño de empuñadura roja Que la primera Es daño crítico de arma No está mal La empuñadura esta ¿Vale? No está mal No está mal Porque ya sabéis Que la bonificación Que nos va a salir mejor Siempre va a ser Daño de crítico de arma Y las otras dos Van a ser al azar O sea que podríamos fabricar Hasta que nos salga Una muy top No está mal Este diseño de empuñadura No está mal Y por 200 puntos De créditos fénix Yo haría así A la buchaca ¿Vale? Al bolsillo ¿Vale? Me la quedaba No os digo más No la compro Porque así os la podré enseñar Si no habéis visto este vídeo En el futuro Pero A la buchaca Interesante Luego tenemos una mira holográfica Con distancia óptima Nada La distancia óptima Es mejor cogerla Que salga en la empuñadura Aunque sea con una bonificación Al azar Por ejemplo Daño de crítico Distancia óptima Y disparo de crítico O lo que sea ¿Vale? Porque en las modificaciones En las modificaciones de arma Que pueden salir 3 daños Es casi mejor llevar 3 daños ¿Vale? Luego tenemos un diseño De modificación de aguante Que no está mal ¿Veis? Aquí podéis ver que es El máximo es 2 y 7 Y son los que podemos fabricar Hasta que nos salgan los mejores Pero claro A veces hay que fabricar Mucho, mucho Tirar muchas piezas Para que nos salga Pero si os sobran las piezas Pues Comprarlo y fabricar Para tener unas buenas bonificaciones De 2, 6, 7 Ahí Y con el Con el atributo secundario De bonificación al azar Como podéis ver aquí Que más os guste ¿Vale? Luego tenemos un diseño De escopeta de 2 cañones Pero ya veis que esto ya es de level bajo O sea que ni lo miréis Recordaros que la puntuación máxima Ahora mismo es de 256 Y en el nuevo parche Vuelve a cambiar todo ¿Vale? Incluso lo que teníais antes Le cambian los números Y será de más level O sea que Ya lo explicaremos en un vídeo Preparándonos para Definitivamente para 1.8 Vale Las armas estas No han salido ninguna Con buen daño ¿Vale? Pero ya sabéis que En el próximo parche Vamos a poder mejorarlos Entonces ya no nos vamos a fijar Solo en el daño Sino en los talentos Si encontramos alguna Con buenos talentos Al luego poder mejorar el daño Nos interesaría Pero en esta ocasión No nos han salido Con talentos buenos O sea que nos olvidamos Directamente de los talentos ¿Vale? Así es Vale Luego nada en especial Las típicas armas Que podemos farmear Lo mismo con las máscaras ¿Vale? Que esta tiene refuerzo Lo mismo con los sets Que todo esto ya Tenemos que empezar a cambiarlo Ya por confidencial Dentro de poco En cada evento global Tres sets nuevos ¿Vale? O sea que en principio Os lo digo Rapidito Por si hay alguna pieza Que no os ha salido Durante meses de farmeo Y lo necesitáis Para completar el set ¿Vale? Máscara de último recurso Máscara del control De munición de Firecrest ¿Vale? Chaleco de estrella solitaria Chaqueta de reclamador También ha salido Un chaleco de operador Con temeridad Que aumenta el daño Que ha usado un 8% Y el recidio un 10% Que este es el que se usa Para los sets de DPS De exóticos y amarillos Recordarlo ¿Vale? Pero ha salido un poco Bajito Encima con cura Con muerte Y experiencia O sea ha salido malo Pero el talento este Que se usa Por si farmeáis Y os sale uno bueno Con esto ¿Vale? Luego nos ha salido Una mochila de operador Con invención ¿Vale? Que aumenta la posibilidad De habilidades un 15% Mientras ahora suele estar al máximo Mochila de atacante Mochila de alfabridge Rodilleras de operaciones Especiales amarillas Con recompensa Basura Rodilleras del vigilante Rodilleras del noma Rodilleras del tiro fijo Rodilleras de sombra del banshee Que mañana veremos El set confidencial Por cierto Rodilleras de tanque ¿Vale? Pistolera de operador Con fuerza ¿Vale? Y si te va a hacer Haciendo habilidades Pistolera de autoridad táctica Pistolera de marcado Depredador Y pistolera de credo Del cazador Luego unos guantes tácticos Con decisión ¿Vale? Para la pistola Con daño crítico de arma De daño de rifle de asalto Y daño crítico Pero con electrónica 1100 Luego una modificación De prototipo de arma De 245 Bastante baja Y 3000 de salud ¿Vale? Estas son las recetas Los digo Las recetas que habéis comprado antes Fabricaríais de esto Pero las de aguante ¿Vale? Las que en vez de tener arma Tenían aguante Pero van saliendo las recetas Al final las tenéis las tres Para poder hacer todas las modificaciones Modificación de prototipo de rendimiento Que añade un 3,5 resistencia Al daño de la cobertura móvil Que ya no usa nadie La cobertura móvil Solo la usaban para buggear el juego ¿Vale? O sea que Un cargador rápido Con tiempo de recarga Capacidad de cargador Y cadencia de fuego Nada ¿Vale? Por cierto Hay un cargador que os tengo que enseñar Que se me ha olvidado Que Luego iremos Luego iremos a ver esas modificaciones Es verdad Que se me han olvidado Es que esta semana Viene muy cargado de modificaciones Tanto para armas Como habéis visto Para el equipo ¿Vale? Bueno un cargador rápido malo Vamos a ir al grano Un silenciador malo ¿Vale? Una empuñadura vertical Con distancia óptima 47% Que es lo que estuvimos hablando En el vídeo de ayer De los francotiradores ¿Os acordáis la distancia? Y os hablé justo De estas empuñaduras De las que tienen Casi un 50% De distancia Óptima más ¿Vale? La juntáis Con el set ese de ayer Del credo del cazador Y pfff 100% más de distancia Os podéis quedar en parla Disparando Y dice ¿Pero quién me está disparando? Pues aquel sniper ¿Ves aquí el puntito? Aquel puntito es el sniper Que te está matando ¿Vale? Con el 100% de distancia óptima ¿Vale? Mira con punto rojo Tampoco nada en especial Daño de tiro En la cabeza Distancia óptima Y disparo crítico Por ahí lo tenéis ¿Vale? Y seguimos rápido 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 Que hay mucho que ver Se me había olvidado Que aún hay que ver Un par de modificadores Fuera de la base Hoy no vamos a acabar En la base Creo O sea Que vale Corre 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 Y así veis ¿Vale? Por si habéis venido hace poco Recordad que han cambiado Los vendedores Este vendedor Ya no está aquí Ahora lo veremos Que está ahí delante Al lado de la entrada Justo está al lado de la entrada ¿Vale? Vale Vendedor de equipos Este nos suele vender armas En esta ocasión Tenemos una F5 Un poco mala Se ha ido un poco flojo Y más comparadas Con las que nos habían salido Las semanas pasadas O sea que pasamos de ella Lo mismo de todas las otras armas ¿Vale? Muy cargador pesado Caca de la vaca ¿Vale? Un ocultador de destello Un poco caca de la vaca también Pero bueno Con puntería Daño crítico Y distancia óptima Mejor que tenga los tres daños Repito siempre ¿Vale? Este que tiene también distancia óptima Estabilidad y daño crítico de arma Pero menos que el que tenía abajo O sea que Y una mini rifle reforzada Que también las buscamos Con tres daños Y esta no ha salido Disparo crítico Estabilidad y puntería Caca Caca de la vaca ¿Vale? Luego Siempre recordaos Aquí a la izquierda La vendedora esta Que se olvida a la gente En las redes de suministros Que tiene apariencias gratis siempre Bueno gratis no Os cuesta dinero Pero todos los días va cambiando Esta vez No tiene nada Siempre tiene algo Pero si no os lo enseña Es que ya lo tenéis ¿Vale? No es que no tenga nada Es que ya lo tenéis ¿Vale? Ya que paso por aquí Voy a coger esto No me gusta nada Pa casita Pa papi ¿Vale? También os recomiendo Coger la caja del buscador Es un ítem gratis Todos los días Que puede salir bueno ¿Vale? Vaciar Vaciar En el vídeo Donde nos prepararemos Para el 1.8 Una de las cosas que haremos Es volver a vaciar No os preocupéis Aquí M700 táctico Nada Porque le falta Como veis Para ponerle Una cuarta modificación M700 Carbon Esa es la buena ¿Vale? Una modificación De prototipo de rendimiento De resistencia Mire reflex reforzada Uy casi Con disparo crítico Puntería Y daño que tiro en la cabeza Casi Si esa puntería Hubiera sido algo chulo Ahí si que nos Ahí si que hubiéramos hablado Pero no 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 nos interesa Tu caca Tu mierda no es buena Una MK717 policial Que ha salido Peor que la que os he enseñado yo antes ¿Vale? Un supremo tirano Tampoco nada En especial Caca de la vaca ¿Vale? Disparo crítico Estabilidad Y no se que más Porque caca de la vaca Y un vendedor este Que tampoco A ver Una modificación de prototipo De duración de torreta 6,5% No está mal Aunque yo os he enseñado Una de 7% En este mismo capítulo ¿Verdad? O sea que Pero bueno Ahí tenéis una de 6,5% Que esta vale dinero Y la otra valía Dinero de la zona oscura Eso ya preferís vosotros Igual preferís que sea un poco más mala Pero que os gaste una de estas ¿Ok? A ver Modificación Resistencia 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 Al daño De escudo Antidisturbios 4,5% Nada Y aquí está el vendedor Que ha cambiado Que ya no está allí ¿Vale? Aquí es donde Podríais conseguir Si os habéis clasificado En las máscaras ¿Vale? Normalmente aquí en recursos En la última pestaña Tendríais vuestras máscaras Para recoger ¿Vale? Vuestras máscaras Ahí a tope Vale Pues ahora nos vamos a ver A ver un cargador Que se me había olvidado Y Y No solo el cargador Sino también la M4 Que os quería enseñar Que para eso tendremos que venir Aquí ¿Vale? Al Park Avenue Y punto Al Park Avenue Ya Mirad Ya estoy Y aquí en Perk 8 Vamos a tener la M4 Para que la comparéis ¿Vale? Que ha salido con 15,1 de daño ¿Vale? La otra era 16,6 Para que veáis la diferencia Entre una de un 2% de daño A una de un 99% Como muchas veces me preguntáis ¿Y cuánto es la diferencia? Pues aquí ya lo sabemos Más o menos son 1500 de daño ¿Vale? Aparte de todo Dependiendo del arma que vosotros tengáis Que no tiene nada que ver ¿Vale? Pero Es 1500 de daño ¿Ok? Vale Para que ya aquí tenéis bastantes armas Pero No ha salido ninguna así Super, super especial Entonces Pues las vamos a obviar Ahora vamos a ir al Est 61 Street Que lo tenemos aquí Si el 61 Street está aquí El este El oeste está aquí ¿Vale? Pues el este está aquí Lo que pasa es que aún no lo tengo descubierto Pero nos vamos a ver allí Ya Imaginaros si vendían cosas interesantes En este checkpoint Que aún ni lo había visitado ¿Vale? O sea ¡Ah! ¡Ah! Ya está Ya estamos en la zona S61 ¿Vale? Que como veis ahora aparece aquí Pues al otro lado de siempre ¿Vale? Si el West 61 está aquí El S61 tiene que estar al otro lado ¿Vale? Justo encima de Park Ace Donde hemos ido a ver la M4 Ligera Que no es tan buena Como la que os he enseñado Al principio del vídeo Y aquí tenemos un cargador Que bueno No es tan bueno Como los que os he enseñado Las semanas anteriores Pero Es lo que ha salido esta semana Ha salido con 118 de capacidad De cargador El máximo es 121 Ahí, ahí Está rozando ¿No? 3% de disparo crítico Y 5,30 de decadencia de fuego ¿Vale? Para disparar más rápido ¡Tororororatata! Luego un Supresor Nada en especial Tampoco Un Tope de Tierra Nada en especial Tampoco ¿Vale? Pero que aumenta ¡Eh! Que no quiero comprar Menos mal Menos mal Tiempo de recarga El Tope nos aumenta El Tiempo de Recarga Para recargar más rápido Ya sabéis que El Tope de Tierra Es en el que sí que podemos elegir Alguna Alguna combinación más extraña Y una mira Que lo mismo No tiene los 3 daños O sea que no nos interesan Pero ahora creo que sí Que ya nos vamos a despedir Familia Eso ha sido lo mejor De lo mejor De esta semana De los vendedores Del Day Vision Si veis que me he dejado algo Y lo habéis visto Comentadlo en los comentarios Para que lo sepamos Todos los de la familia Y espero que Os hayáis visto Cosas interesantes Que vayáis a añadir A vuestro inventario Un abrazo muy fuerte Suscribiros Darle al like Y nos vemos en el próximo vídeo